Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este, tanera a**a no me deje. Que se vayan. Yo creo que los que estamos acá, sí somos golpistas, golpistas en favor de la democracia. ¡Aguarrame a mí! Esto es una dictadura, no es un gobierno democrático. Ojalá lo podamos sacar de alguna manera. Una reunión pacífica. Notable manifestación, de manera pacífica. Se ha manifestado con una actitud pacífica. Se pone complicado laburar y tenemos... ¡Ladrón, Toñeti! ¡Sos un ladrón! ¡Toñeti, usted, vos también! Yo, lacra. Vamos, lacra, una marcha. No hay que mostrar que el caer es decir después de lo que el caer es. No sé, nos agrede, estamos mostrando el montón de gente en la plaza. ¡Ladrón, Toñeti! ¡Ladrón, Toñeti! ¡Ladrón, Toñeti! Una reunión pacífica. De manera pacífica. Una actitud pacífica. Fue pacífica la protesta. Y creo que el mensaje más importante que la presidenta debe recoger es que la gente no está en contra de ella. Ahora ella se quiere eternizar en el poder, nadie se eterniza, el marido se murió en un rato, así que ella tenga cuidado. El marido se murió en un rato, así que ella tenga cuidado. Reunión pacífica. 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 Esto no lo mostraban ayer en el TN, que hicieron una enorme cobertura y mucha manija le dieron. No tenían posibilidad de mostrar testimonios ahí, in situ. Es una dictadura. ¿Usted cree que es una dictadura? Es una dictadura. Sí, señor. ¿Usted era movilización que viene? No, no. Desde el 55 que era chiquita. Cuando derrojaron a Perón, vinimos con mi papá y mi mamá y mi hermana, que está ahí, que nos quiso hablar. ¿Y estaban acá reclamando por qué ese día? Contento porque habían derrojado a Perón. Contento porque habían derrojado a Perón. No me parece que es válido irnos en algunas frases de lo que es el sistema democrático. Me parece que lo que hay que respetar es la votación que se ha hecho. Hay una votación, hay una presidenta electa que uno puede estar de acuerdo, uno no puede estar de acuerdo. Y si no está de acuerdo, se expresan las urnas. Y me parece bien que hace una marcha para reclamar lo que sea. Hoy veía, tomatela, tomatela Cristina, los carteles. Yo digo, me sorprendió. Señora, ¿por qué está acá? Porque defiendo la seguridad, estoy en contra de la corrupción y no había otra cosa más. Y no había otra cosa más. Argentina no está atravesando una crisis como la de finales de los 90, la del estallido del 2001, que justifique un tipo de protesta de esa naturaleza. Creo que no representa para nada la actualidad argentina. Las medidas populares y corruptas de este gobierno van a fracasar. La asignación universal para la niñez. El fin de las AFJP. El aumento para los jubilados, que son dos por año. Libertad, libertad. No vivimos en un país libre, desgraciadamente. El matrimonio gay es ley. El derecho a la identidad de género, muerte digna. La expropiación de YPF se ha convertido en ley. Quiero que haya una conferencia de prensa, no quiero que usen la cadena nacional. Que no me obliguen a escucharla. La ley de medios. Esto es fútbol para todos. Pañuelo parodiando a las madres de Plaza de Mayo. Aparición con vida del sistema republicano. Se lo vio por última vez en Argentina el 25 de mayo de 2003. Fue sistemático el robo de bebés. Videla a 50 años, prisión perpetua en cárcel común. ¡Que se vayan! El turismo ya es récord. Récord de patentamientos de vehículos. Fíjense ustedes, pobreza en el año 90 era el 25,3%. En el 96, cuando la mayoría de esos años habían sido de crecimiento, excepto el 95 por el efecto tequila, de todas maneras no había bajado. Seguía en el 26,7%. Esto tenía que ver básicamente con la alta desocupación que después vamos a ver. Y hoy es del 8,3%. Bueno, me parece que los números hablan solos. Señora Presidenta, por favor, váyase. Váyase. Se ha votado el 54%. Sí, mi Mucama, perdón. Mi Mucama recibió un lote a cambio del voto. Así que no me digan el 54%. Imagino que si la Mucama no tenía la posibilidad de tener un pedazo de tierra y le dan un pedazo de tierra, de eso se trata la política también. La verdad que en toda sociedad democrática hay un sector que es absolutamente contrario, intolerante al que está gobernando. Y esto es así en cualquier sistema democrático. Creo que puede haber otro sector en el que está motivado. A mí me parece que hay mucha queja individual de clase media que se siente molesta por algunas medidas económicas que ha tomado el gobierno en los últimos meses. que me parece que el gobierno no ha explicado adecuadamente y que esto genera un malestar de un sector que sale y protesta. Pero que ahí hay un sector con el cual creo que se puede hablar. ¿Cómo hemos elevado el nivel de nuestros reclamos? Digo, esta es una sociedad que hace 10 años salía a la calle para reclamar empleo y comida. Tengo 6 personas a cargo y no tengo para comer. Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto. Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto. No hay trabajo. Eso es lo que pasa. Hoy Argentina tiene un desempleo del 7%, uno de los más bajos del mundo. Es el país 15 en desempleo más bajo del mundo. Leía recién un informe de la Universidad Católica Argentina que no es cercana al gobierno. Que dice que con los anuncios de la presidencia de ayer de la Asignación Universal por Hijo, la indigencia bajó al 4,5%. La segunda más baja de América después de Canadá. Entonces, en ese momento reclamamos empleo y comida. Hoy eso está y se salen a pedir otras cosas. ¿Por qué está acá? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando libertad. Poder salir y entrar de mi país. Que ya no nos van a dejar. Ya no nos van a dejar. Todo esto pasa inadvertido. Creo que una medida como es lo que implica para esta sociedad el aumento de la Asignación Universal por Hijo. Que son 29.000 millones de pesos más que se vuelcan al mercado interno. Y me parece que eso le molesta terriblemente a mucha gente. Que no son capaces de decirlo. Que no son capaces de explicitarlo. Pero me parece que eso es también de una miopía muy grande. Porque muchos de los que están ahí también son pequeños empresarios o comerciantes. Que se ven muy beneficiados por esa priorización del mercado interno. Para que este país sea un poco distinto de lo que hemos hecho. Mucha más gente que en el 2001. Yo estuve en el 2001 y acá va a haber 250.000. Y acá va a haber 250.000. Pero había represión en el 2001. El pueblo se autoconvocó. No digo porque hubo 30 muertos en el 2001 en esta manifestación. Bueno, yo me olvidé. Eso olvidado. Hola, hola. Darío Lopreite en el obelesco. Contanos. Se ve llena desde arriba, chicos. Se ve llena desde arriba, chicos. Darío Lopreite. Te van a magnificar la cifra. Pero la foto de Terra de neto corte opositor es elocuente. Las grandes porciones de césped de la plaza muestran a las claras que la concurrencia a la marcha del odio fue entre aceptable y buena. Pero no más que eso. Esto está pasando en este momento en la Plaza de Mayo. Mirá la hinchada de Siglón. Cómo se hizo presente 100.000 hinchas metidos en la Plaza de Mayo. Notable. Fotodeterra.com. Plano general. La gente no ocupa el pasto. Notese que cruzando la plaza Hipólito Yrigoyen está absolutamente vacía. ¡Separados! ¡Separados! Así está en estos momentos la Plaza de Mayo. Uno lo ve en las declaraciones que están como desbordados emocionalmente por el odio, pero que no hay algo racional. Es decir, no se puede decir que uno no es golpista si lo que está diciendo es que quiere derrocar un gobierno democrático. Tiene que asumirse como golpista. Mucha gente dice que los que estamos acá somos golpistas y muchos tratan de defenderse diciendo no, por Dios, yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas, golpistas en favor de la democracia. Yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas, golpistas en favor de la democracia. Ese discurso es inexistente. Ese es el discurso de Clarín, que busca el golpe, pero no lo dice abiertamente. ¡Santo María! ¡Santo María! ¡Otra vez! ¡Él se va a acabar! ¡Se va a acabar! Ya se escuchó varias veces, cantos que se van repitiendo. No lo dice abiertamente. ¿Quién capitaliza lo que generó Mañeto con sus muchachos anoche? A mí me parece que había mucha más gente vinculada a Macri. ¡Él se va a acabar! 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 A Nieto dice que el líder de todo esto tiene que ser Macri. La gente reclamó eso, ser escuchada y que no va a tener miedo. La verdad que me puso muy contento porque yo hace semanas que vengo diciendo que no tenemos que tener miedo. Hay gente que se le sufrió miedo desde los medios. Donde está Clarín es en las consignas de no tenemos miedo, por ejemplo. Cada tanto se escucha en coros, a veces más grandes, a veces en grupos más chicos, que el no tenemos miedo. Llama la atención que desde algunos edificios públicos se ven cámaras. Los vecinos dicen, fíjense, tómenlo. Nos están filmando desde distintos lugares. Tiene que ver con esto del no tenemos miedo. Vengo diciendo que no tenemos que tener miedo. A Nieto dice que el líder de todo esto tiene que ser Macri. Tenemos en línea, nos dice la producción, a Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así Macri? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches. La verdad que es muy impresionante lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo viviste lo de ayer? Para mí fue impresionante. Macri, ¿cómo ha visto esta manifestación? Bueno, la verdad que para mí... La gente, además de tener falta de certezas, tiene miedo. Miedo de un montón de cosas. No ha miedo a poder comprar o no comprar dólares. Miedo de quedarte en tu casa. Miedo de que te vengan a buscar. Miedo de que te vengan a buscar. Un mensaje muy claro. No la aguanto más. Fogoneo. Es eso lo que están haciendo. O sea, que hay gente que además de odiar, tiene miedo. O sea, la combinación es explosiva. No le tenemos miedo. No le tenemos miedo. ¿A quién no le tiene miedo, señora? No le tengo miedo ni a la presidenta ni a nadie. Libre. Si un medio consigue instalar que falta libertad, sin decir para qué es que falta libertad, es un medio peligroso. Entre otras banderas, anoche apareció la del pedido de libertad. La única que falta es la libertad del grupo Clarín para hacer lo que quiera. Y sin embargo lo hace. Si hay un grupo que no le tiene miedo ni a la ley, que sabe sacar a la gente a la calle, a pedir por él, entonces estamos en un círculo perfectamente dibujado. Este cartel que arrancó, aplausos también, libertad, libertad, libertad. Si decenas de miles de personas salieron a mostrar su enojo contra un gobierno democrático y no hay un preso ni un herido, la libertad que se pide no es la que la palabra libertad menciona. Por supuesto que quienes están por encima de la ley, hace tres años que no cumplen la ley de medios y todavía tienen el tupé de reclamar libertad. Gracias. 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 Gracias.